Seguimos en palabras políticas y lo anticipamos. En este bloque abandonamos a un doctor Llamosas para incorporar a otro doctor Llamosas. En este caso se trata de Juan Manuel, que también es abogado, también es justicialista y también es político. Actualmente Secretario de Desarrollo Social para el Gabinete del Sur, Juan Manuel. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches Susana, muchas gracias por la invitación. Juan Manuel, la semana pasada se recordó el Día de la Lealtad, el Día de la Lealtad Peronista. Imagino que en tu caso, como justicialista y habiendo nacido en un hogar justicialista, esto te traerá distintos recuerdos y tendrá un significado muy especial. Así que te invitamos a compartirlo. ¿Qué es lo que recordas cuando pensás en esto cuando eras chico? ¿Cómo lo vivís? Bueno, la verdad que uno llegó a la política un poco mamando lo que vive en la casa. Esa es la realidad. Nosotros somos cuatro hermanos y al único que le picó el bichito de la política fue a mí, por lo menos abiertamente y de manera participativa, más allá de que a todos nos interesa. Pero seguramente en aquellos momentos lo que uno recuerda, sobre todo, es acompañar al papá en los eventos, en las actividades políticas, en cómo se vivía en aquella época la militancia. Uno era muy chico porque en realidad yo apenas tenía nueve años cuando mi papá fue candidato a intendente en el 83. De manera que era todo por allí en algunos casos hasta de manera inconsciente, pero siempre visualizando lo social y visualizando los símbolos justicialistas como algo que fueron haciéndome ella en mi personalidad y en mi forma de ser. ¿Tenés algún recuerdo especial del día de la lealtad peruanista que hayas vivido cuando chico? ¿Qué significaba eso para vos cuando lo escuchabas? Desde la niñez, digo, porque ahora se puede comprender, sabemos de qué se trata, pero en esos momentos en que eras chico. Y uno lo que por allí recuerda, si bien fue hace bastante tiempo, lo que recuerda es aquellos actos, aquellas grandes concentraciones, esas reuniones donde por allí uno acompañaba al padre y veía el cariño o el afecto del pueblo para con sus dirigentes, recordaba lo que era en aquel momento esa vivencia y esa lealtad para con un líder, este contacto masivo con un líder en cuanto a su demostración de lealtad masiva, a sus principios, a su ideología. Y bueno, después uno a medida que fue creciendo fue ya empezando a, por supuesto, a entender y adentrar lo que eran los principios de la justicia social, los principios de la solidaridad. Y bueno, obviamente que a medida que uno va creciendo, ya va adquiriendo como propios algunos principios independientemente de lo que le inculca en este caso el padre. Hablabas recién al principio de cómo era la militancia, o cómo veías vos la militancia en ese momento. ¿Ha cambiado eso? ¿De qué manera lo ves? Y comparás cómo es la militancia ahora a la que vos veías desde esa perspectiva de chico, digamos. Sí, yo recuerdo lo que a mí más me llamaba la atención de chico eran los actos masivos. Esto de tener en las plazas o en las calles miles y miles de personas que realmente parecían casi situaciones extraordinarias. A mí me llamaba mucho la atención. Y digo independientemente del partido justicialista, también con el partido radical. Era como que había una efervescencia en cuanto a la participación democrática, la necesidad de participar, de involucrarse, de comprometerse. Yo creo que hoy, lamentablemente, se ha perdido muchos de aquellos principios. Es como que esos valores de participación, de compromiso, creo que por distintas circunstancias, seguramente también muchas decepciones que ha tenido con la dirigencia política el pueblo o la sociedad en general, y también por determinadas circunstancias que hoy la realidad va marcando. Hoy las vías de comunicación son otras, hoy la información llega de otra manera, hoy no se requiere a lo mejor de grandes concentraciones de gente como para poder escuchar un discurso, para poder hacer llegar un mensaje. Pero seguramente lo que no hay que perder de vista nunca es el contacto con el pueblo, el contacto con los vecinos, y es lo que uno intenta aún hoy tratar de fortalecer, independientemente de todas estas nuevas tecnologías o las nuevas vías que tienen de comunicación con los vecinos. Pasamos la página y te meto en otro tema. Tu papá fue titular del INADI, vos fuiste defensor del pueblo de Río Cuarto, él ahora está como asesor del Ministerio de Justicia, pero en el área de Derechos Humanos. Vos estás como Secretario de Desarrollo Social del Gabinete del Sur. ¿Qué tiene lo social con los llamosas o los llamosas con lo social, como te decía recién? No sé, habría que preguntarle a mi papá. Bueno, ya va a estar, ya en un ratito lo traemos. Seguramente le vamos a poder preguntar si hay algún gen que venga de algún abuelo. ¿Vos qué sentís? Seguramente uno lo que siente es que hay un compromiso, por lo menos que lo lleva dentro, de tener esta vocación de poder ayudar a la gente, sobre todo a aquellos sectores o a aquellos vecinos que más necesitan la ayuda. Yo siento como un compromiso individual, personal, de tener esa posibilidad, si uno tiene, aunque sea una herramienta, de poder hacerlo para beneficiar a la gente. Y creo que el lugar que me toca estar, en la Secretaría de Desarrollo Social, me permite, nos permite a todo el equipo poder dar respuestas, o por lo menos intentar dar respuestas en muchas situaciones o circunstancias, sobre todo a aquellos sectores que más protegidos están, ¿no? Y seguramente lo que a uno lo moviliza es la satisfacción de poder ayudar, de poder a lo mejor aportar un granito de arena para tratar de ser más justo en algunas circunstancias. De todo lo que ves en tu padre y has visto a lo largo de tu vida, en tu padre como político, ¿qué es lo que te gustaría encontrar en vos como político? Es buena pregunta. Creo que la humildad, la capacidad de poder transmitir las ideas de una manera muy concreta, muy clara, el carisma, la posibilidad de llegar a la gente con un mensaje claro, que sea entendible, bueno, los valores, ¿no? Yo creo que lo que uno transmite en su casa, lo que uno es como persona con su familia, con sus vecinos, es lo que uno luego tiene que transmitir. Es muy difícil poder ser un buen dirigente en el ámbito que le toque si no predica con el ejemplo en su vida familiar, en su vida diaria. Creo que los valores de la justicia, los valores que tienen que ver con la verdad, con la solidaridad, creo que se inculcan primero en la familia y luego uno los puede atender en la función que le toque. ¿Encontrás en acciones que llevas adelante o en actitudes, ¿encontrás el reflejo de tu padre en vos? ¿Has pasado por momentos en que digas, esto tiene que ver con lo que vi a mi viejo? Sí, sí, la verdad que sí, uno se siente reflejado y además, obviamente tengo la posibilidad de tenerlo, de tenerlo cerca, de que me asesore, que me aconseje. Uno que, si bien ya no es que está iniciando, porque hace un tiempo que viene dedicado a la actividad pública y a la función política, tenerlo como guía, tenerlo como apoyo es muy importante y es un respaldo muy fuerte para mí. Y sí, seguro, uno por allí se ve reflejado cuando le toca tomar determinadas decisiones, cuando tiene que optar y avanzar en respuestas o en soluciones que a lo mejor son difíciles de tomar y uno siempre toma como ejemplo las enseñanzas, la palabra o los consejos que le da, en este caso, mi padre. Si me permitís, después de la pausa, porque ahora nos toca hacer una pausa, lo invitamos de nuevo a tu papá y entonces ya podemos poner sobre la mesa una serie de temas y vemos a ver cómo son los dos llamosas para discutir de política, ¿te parece? Está muy bueno. Ustedes, ya saben, si hasta ahora disfrutaron de lo que estamos viviendo aquí en Palabras Políticas, no se pierdan lo que viene, después de la pausa.